¡Vamos! 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 Tengo todo, le ocurre sobre todo cuando me dices, te amo. Tú me dijiste, abrázame, yo me tengo, te amo, abrázame. Si quieres ganarme, no sé, no me dices, 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 no me dices. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, abrázame. Te amo, abrázame. Si quieres ganarme, no sé, no me dices, no me dices, no me dices, no me dices, no me dices. ¡Vamos! ¡Ajá! 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 Muchas gracias.